Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a otro vídeo más aquí en MeForSpeed Underground Bueno, quiero deciros que hoy vamos a correr con el Mazda RX-7 Bueno, empecemos, vamos a ver, en gustos Vale, todo el mundo tiene sus preferencias, he aquí tres estilos distintos de coche Cada uno intentando demostrar que es el más rápido Bueno, yo creo que el más rápido, lo demostramos en el drag, es el Mazda RX-7 en... Coger velocidad, más de 335 kilómetros por hora Pero, aquí tenemos un problema de... de tema de... Un S... un S2000, tenemos un S350 y otro Mazda Vale, esto va a estar difícil, eh Vale, se me está yendo un pelín del culo Pero no os preocupéis No me esperaba esa siguiente Vale, dos coches que se han quedado atrás Como ya sabéis, esto es una eliminatoria Todo se decide entre el coche que tengo enfrente y justamente yo Vale, ese camino que yo he pillado es el más rápido Bueno, pues el objetivo, 21 carreras nos quedan De hecho, estamos terceros yo creo que en todo, eh En tema de circuito, en caos, en todo A ver si conseguimos bajar en las listas hasta la segunda posición Y luego irnos colocando en primera posición hasta batir o retar Al inifor speed de aquí de... del antegrado Vamos, vamos a darle un poquito de caña Vale, aquí nos hemos ido los dos Como ya sabéis, todo el jugo en modo difícil Eh, algunas carreras se dirigen para subir Otras no Está muy, muy interesante Y la verdad, un fogón muy bueno Tiene sus años, pero sigue siendo increíble Adiós, chaval No voy a utilizar ni nitro, casi Como no lo tenga difícil, no utilizo el nitro ¡Oh! Ya ha salido mal En la adelantada ahí con golpes Vale, ya ha salido muy bien Lo de adelantar ahí con ese golpe Así que, nada, que se fastidie Es lo que hay Bueno, pues hemos terminado la carrera Me parece que la 90 Y muy, pero que muy agresiva, vamos a decir Vale, tenemos paragolpes delanteros de nivel 3 Vale, a ver que paragolpes se han desbloqueado A ver si tenemos alguno guapo Nivel 2, 3 Aquí empiezan los de nivel 3 Eh, no sé Me ha gustado Me parece que ha sido este Le voy a dejar este Bueno, nuestro coche ya es de 5 estrellas Entonces está a tope La panda de Eddie Primera parte Tío, me aburres Toma algo suelto Pilla un taxi Llegarás antes a casa Eh, taxi Bueno, nos está vacilando un poquito Creo que esto es un torneo Sí, torneo Eh, la panda de Eddie Planea darte caña Para que te... Para que muerdas el polvo Demuéstrales que tienes cuerda para rato Ya sabéis que la imagen está rescalada La estoy viendo actualmente a 2K Pero realmente este juego era de 480 puntos Eh, está rescalado Mil puntos Que es una barbaridad Vale, tenemos 2 Télicas Creo No, un Télica Una Ankura Y un Eclipse De rival Wow Wow Empezamos Empezamos bien Bueno, pues hemos empezado la carrera Genial Vamos a ver si le puedo dar caña Porque aquí he perdido muchísimo tiempo He perdido muchísimo tiempo ahí Ya lo habéis visto He sido un accidente ahí Todo, todo rando No me gustaría llegar el último A ver si le puedo meter caña Porque... Ya os digo El principio ha estado ahí Y... Un poco loco Vale, uno se la pega A este le adelanto Y a este también le como Lo que os digo En velocidad El... El... Manta RQ7 Es uno de los mejores Me bota muchísimo la suspensión Vale Y no puede ser un accidente normal Tiene que ser con cuerpo, eh No sé ni cuántas vueltas he dado Vaya carrera Más accidentes que nada Bueno, aquí ya lo sabéis Hay carreras de todo tipo Las hay que no tenemos accidentes Y luego las que... En un momento dado Tenemos un montón de accidentes Sí, me han querido encerrar, ¿no? Pues a la... Más accidentes que nada A ver si puedo ir a por este No me gustaría quedar en segunda posición En la primera carrera Pero... Bueno, tampoco sería mala La posición No tengo nitro ¡Uh! Se la ha pegado ¡Ah! Segundo por un pelo Por un poquito Casi le tenía, eh Mira 0,01 Ha sido Parachoques con parachoques Vale 6 puntos A ver si conseguimos lo que es Eh... No sé Entrar en el Top 2 Porque ya estamos en el Top 3 De... De los mejores pilotos Me gustaría seguir bajando En la lista Rápidamente Y deciros No os preocupéis Porque se termina la serie De Nip for Speed Underground Tengo Nip for Speed Underground Ya preparados Para empezar a darle caña Cuando finalice este Luego pues Como os he dicho Luego me parece que viene El Nip for Speed Boss Wanted Luego el Carbono Y así No os preocupéis Que hay mucho Tal Rival Hay una barbaridad Vale Esta tiene que ser mía Se la ha pegado ahí Me he colocado mal Pero mal En esa curva Bueno da igual Ese bache tío La suspensión Es muy dura Habéis visto Como ha rebotado La suspensión Es buenísima Por cierto chicos Todavía los coches No están a tope Están todavía Tienen piezas En nivel 2 Como el Nitro La reducción de peso Está en nivel 2 Todavía Y otra pieza más Tenemos en nivel 2 Tenemos que ir evolucionando Para Para intentar Conseguir Pues todas las piezas De nivel 3 ¡Oh! Me ha aparecido a mí Como un coche de tráfico Se estaba subiendo Por la acera Lo que ha faltado ahí Lo siento tronco Pero tengo todo el Nitro Bueno por esas cosillas Me gusta reservar el Nitro Para el final Porque siempre te puede venir bien En un último sprint Vale Tenemos un vinilo exclusivo Pasamos a la carrera siguiente No estoy echando un vistazo A los vinilos Que se están desbloqueando Porque el vinilo Que tengo Instalado Es de los Que solamente se pueden conseguir Si Completas unas pruebas Bueno Estamos en la tercera carrera No sé cuántas son No sé si son 3 O son 4 Me he equivocado de ruta Bueno no No pensé Que me he equivocado Vale Tenemos buena ventaja Pero no me voy a confiar Porque ya sabéis Que las ventajas de aquí Algunas veces se ponen a tirar Como locos Y Yo no sé Si es que llevan Nitro O que llevan En los coches Que llevan Una amplitud impresionante Bueno Nitro lleva Pero digo Que no sé si es que lleva Muchísimo Nitro O que Para el tema de Que podría A velocidades Muy muy altas Durante muchísimo tiempo Vale Ya tenemos la segunda vuelta Casi completada No Me hagas esos troncos Tío Vale Vale Viene ahí atrás Para dejar reservo un poquito de Nitro Para el final Por si acaso Bueno Bueno pues hemos terminado Esta carrera también De primera posición Que guapo Que recuerdos me trae Este juego me costó Unas No No existía ni el euro En España Me costó Unos Cincuenta y pico euros Para play extension Para play extension Increíble Recordadlo ahora en PC Y encima con este kit Lo que es decir De Este mod De gráficos altos Increíble Kit de reducción de peso Nivel 3 Kit de suspensión Y kit de óxido nitroso Vale Esas cosillas nos hacían falta Bueno Vamos a ponerle a tope Ahora si Ahora se van a poner a tope Nitro Nivel 3 De nox Vale Esta pieza está instalada Suspensión De nitros Blistain Con coni Y la reducción de peso Nivel 3 Esparco Sustituye la puerta Tatatatata Examina Rellena de espuma El exceso de componentes Interiores Vale Perfecto Vale chicos Tenemos un coche A tope Velocidad máxima Aceleración muy buena Y manejo Al 75% El manejo Más o menos Según la barra Vamos a probarle Vale Derrapes El juguete nuevo De Char Mmm Me llama la atención Vamos Vamos a hacer derrapes Que ya sabéis Que tengo el coche Perfecto El Mazda RX-7 Es increíblemente bueno Para hacer esto Como se nota la mejora de potencia Ahora el turbo Entra súper rápido Y el agarre De la suspensión Es de casi 10 Sé que no le hemos modificado Nada de De tema de De motor Vale Pero lo que os digo Que ahora Como que se nota Que la potencia Entra antes Se transmite Más rápido Puede ser Por la suspensión Vale Vale Este ya le tenemos Casi De hecho Le estamos sacando Un montón de puntos Aquí hemos enlazado Un buen derrape Seguimos enlazando Nos hubiese gustado Continuarle con este Pero ya os digo Es difícil Enlazarlo Porque es un tiempo Muy muy breve Buah He perdido ahí Los puntos Vamos a ir Con la última Que mal Le he metido Mucho gas Ahí Bueno Bueno pues Unos 200 ¿Cuánto? 230 240 mil puntos 234 mil Vale Tenemos vinilos No ha parecido Ver un onda Un momentito Porque me ha parecido Que se ha desbloqueado Vale Tenemos aquí Instaladas todas las mejoras De rendimiento De nivel 3 Maxi Tuning Esta revista Es súper importante En España Vas a salir En la portada De Maxi Tuning Alucinante Bueno Digo que es súper importante Lo que es En la época del tuning Porque ahora ya Como que el tuning Ha caído muchísimo Ahora es más tipo Racing Ya lo he dicho muchas veces Y Es diferente Creo que se ha desbloqueado Un Onda El TPR El S2000 El Onda Zibi A ver Tenemos el Zibi Que es el largo ¿No? Si El largo El Dombin Y el Onda Integral Vale Este es nuevo Aceleración a tope Velocidad máxima Vale Perdemos un poquito De velocidad Pero así Cambiamos de coche Bien Mapa de carreras El juguete nuevo De Chad Vaya ¿Quieres correr? Pues te voy a enseñar Lo que es bueno Vale Vamos a ver Vamos a ver aquí Al Al coleguilla Y a ver si Si es tan bueno Como dice Consulta la tabla De clasificación A menudo para No sé Debería de estar Un vistazo a la tabla No la he mirado todavía De aceleración De aceleración Bueno Primeras sensaciones De este coche Muy rápido Buen agarre Me recuerda mucho A la cura Lo que es El tema de conducción Vale He tenido yo Un pequeño golpecillo Aquí los coches Cada día son más rápidos El Newport Epic Cada vez son Mucho Mucho más rápidos No digo yo Digo los rivales Cada vez Como que son Un poquito más agresivos 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 Pues los he machacado Los he dejado reventados Totalmente Alerones de nivel 3 Se han desbloqueado Nuevos alerones de nivel 3 Ya los tenía yo desbloqueados A ver Por cierto el alerón que tengo Es Es de una carrera de esas que tenemos que ganar Así que no sé A ver los alerones Vale tenemos el especial No Este a este coche le queda muy bien Pero este es de un GTR No sé los miro Hay algunos que si y otros que no Dejo el que tengo Y seguimos Carrera número 94 Al rojo vivo Bueno Directamente vamos a ir a por la tercera posición Del sprint Que ganitas tengo Oye por cierto Finalicemos lo que es este Esta carrera A ver si he hecho un vistazo a la tabla Porque Creo que deberíamos echarle un rojo Porque no lo he visto durante toda la carrera Necesito ir por la derecha Necesito ir por la derecha Necesito ir por la derecha Bueno ya es que el agarre es muy alto El agarre de los coches Dos ochenta Dos ochenta El coche es más rápido por aquí Vale Vale me he chocado ahí He entrado fatal Mierda tú Madre mía Como venía Increíble eh El integral Venía muy 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 rápido Vale tenemos las pistas Perfecto Continuamos Clasificación Si quieres ser el mejor Tienes que trepar a lo más alto De las tablas Mira estas listas Después de correr Para ver como estás clasificado Frente a los demás Bueno Nos quedarían dos por delante En este caso Bueno en todas En derrape Drag Circuito Lo tenemos Lo que es decir Estamos en tercera posición Pues a seguir avanzando A ver si nos da tiempo Hacer otro más El coche asesino de Cur Eh tú Jincho Mira mi nuevo buga Si con el dientes te da valija Imagínate con este Pues me parece a mi que elija Todo bien mardo Vamos a ver si podemos conseguir Esta carrerita Vale Son Mazdas RX-7 El otro coche no le veo Un Honda S2 Hola adiós Vale son seis vueltas Es una carrera alta Ahí, ahí, ahí Así me gusta a mi Vale Intento ir lo más rápido posible Mi torta se ha llevado Bueno yo creo que si consigo lo que es No tener ningún tipo de acción Llegaré rápido Y sobre todo Bien Se la ha vuelto a pegar El que venía detrás se la ha pegado Tengo que averiguar Tengo que averiguar que coche tiene El Cur Aunque realmente me da un poco igual Porque tengo que ganarles a todos En serio tío Nunca sale Y ahora sale de golpe Vale El Cur Lleva un RX-7 El Cur Vale Vale La carrera está bastante tensa Ah Tengo que haber frenado un pelín más Vale 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 Sigo reservando nitro Seguramente estos ya lo han gastado Pero yo me lo estoy reservando Pero yo me lo estoy reservando para el final Sabía Sabía Lo sabía Lo estaba viendo Es que lo estaba viendo Llevaba mucho tiempo sin tener ningún accidente ni nada Esto estaba viendo Diciendo Ya verás Yo he No ¡Gracias! A ver si le puedo pillar Tenemos dos puestas, ¿eh? Increíble Increíble Qué manera de joder una carrera de seis puestas, ya ves Ya le puedo buscar una recta buena Y me dito el mismo e intentar adelantar a los tres Bueno, ya empezamos por la racha de golpe y accidentes Estos son rachas, tú tienes que estar en seis vueltas perfectamente Sin tener ningún accidente Y luego te pones en una mala racha Y empiezas con un golpe por todos los sitios Vale, los tres van ahí Vale, sigo reservando el mismo Vale, los tres van ahí Vale, los tres van ahí Vale, el primero fuera No voy de acá, pero fuera El segundo acaba de tener un accidente No le voy a poder alcanzar Bueno, tengo un accidente Uh, se le ha pegado Pero me parece que he perdido ¿Cómo que he finalizado? Ah Vale, el otro se había finalizado Lo que pasa es que ha finalizado y se ha pegado la hostia De todas maneras, no hubiese ganado He llegado tercero Que mal Que mal Vamos a reiniciarla Porque me ha dejado picado Me ha dejado muy picado Esta es el tipo de carreras que no quieres perder Son cincuenta Y bueno, lo habéis visto Lo he intentado Lo mejor posible Pero No ha salido Y es lo que hay A ver si me concentro para entrar bien aquí en esta curva Creo que no he perdido mucho tiempo Vale, de momento me resuelvo A ver si no tengo ningún accidente Como el que he tenido antes Aquí en el barrio chino Ese es uno de los que destroza Lo que es decir De todas las posibilidades que tengo Cuando me he querido girar ya No me daba tiempo a esperar No me daba tiempo a esperar Vale, uno va a tener un accidente por ahí Uh, lo que me ha faltado a mí ahí A ver si le puedo conseguir adelantar Es lo que os digo, llegan a algunas zonas y los ves currer y tomar las turbas y me dices... increíble Mírale cómo ha cogido la curva a esa velocidad y trazando tan cerrada nomnomnomnomnomnomnomió Cosmón STEM Bueno, le tengo un segundo y medio Y no soy capaz de rebajarle Vale, nos quedó una vuelta y media Increíble Increíble Tiene que aparecer otro coche ahí Me cierro, digo, me voy a cerrar, digo, para evitar el coche Y aparece otro No, 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 no Me está difícil que con el chute de nitro que le he metido Que voy a 300 km por hora No le pillo Acabo de gastar todo el nitro Debería de haberle cogido Al menos bastante Y no tengo narices a armarme a él Mi única esperanza es que tenga un accidente Y no lo creo Pues nada chicos, lo vamos a dejar por aquí Estoy un poquito cansado en el día de hoy Y... Ah, que rabia tío ¿Cómo puede ser que la última vuelta ha gastado un depósito de nitro? Y no le he arañado nada He llegado con un segundo y medio Que era lo mismo que tenía en la vuelta anterior Eh, por detrás de él No lo entiendo tío No lo entiendo Bueno, vamos a salir aquí afuera Vemos el coche Que la verdad es que está bastante guapa Bastante guapo lo que es este pedazo vehículo Bueno chicos, como siempre Si os ha gustado el vídeo, votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós